Yo en tu lugar Estaría siempre contigo, estaría solo mimando, yo en su lugar Yo en su lugar, te estaría besando mucho, te estaría diciendo te quiero, yo en su lugar Yo en su lugar estaría, de noche y de día, soñando contigo, por siempre estaría a tu lado Yo en su lugar estaría, de noche y de día, soñando contigo, y haciendo que sueñen campanas de amor Con mi amor Yo en su lugar, estaría siempre contigo Yo en su lugar, te estaría besando mucho, te estaría solo mimando Yo en su lugar, yo en su lugar estaría, de noche y de día, soñando contigo, por siempre estaría a tu lado Yo en su lugar, yo en su lugar estaría, de noche y de día, soñando contigo, y haciendo que sueñen campanas de amor Con mi amor Yo en su lugar, yo en su lugar Yo en su lugar, yo en su lugar Yo en su lugar, yo en su lugar, yo en su lugar Yo en su lugar, yo en su lugar, yo en su lugar